Bueno amigos, aquí estamos comenzando con un video más. Este, ya están poniendo las últimas láminas. Aquí está, este... Y aquí está Don Otto ayudándole a subir la lámina. Y también los hijos de Don Otto, que serían los hijos de Doña Lesbia también. Para poner el final, los finales, las finales láminas que hacen falta. Y aquí los chicos están bien organizados. Y pues aquí los expertos en poner las láminas en sí es Don Otto y su hijo, ¿verdad? Que son los que están... Los que hicieron este sueño realidad de poder hacer la casita. Y ahí está el Danilo, mírense al Danilo. Hola Danilo, ¿estás contento? Ahí ya se chivió el Danilo. Ya no quiere hablar después de decir hola, pero lo agarré diciendo hola. Y aquí van con otra lámina, miren. Ya después se mira al cielo, se mira como que está bien nublado. Como que se iban a hacer unos grandes cuentazos de lluvia. Pero adivinen qué. Lluvia a esta casita ya no se le va a entrar. Ya esta casita va a ser terminada el día de hoy. Si hay lluvia, ya no va a haber adentro de esta casita. Ya no le va a caer lluvia. Ellos van a poder dormir en un sitio más seguro. Como se pueden dar cuenta, ahí está su casita de ellos. Está hecha toda de lámina. De arriba de las paredes y de troncos. Porque ni es de metal las costaneras. A comparación de esta casita que hasta tiene un gran patio. Unas grandes ventanas, como dijo Doña Blanca, para ver el paisaje. Y ahí va el Raúl. El Raúl es alto, pero no tan alto. Así que no van a pensar mal que por qué está usando la escalera. Mentira. Pues ahí está Raúl, también ayudando. Y ahí va Don Otto empujando la lámina. Este sí es un gran equipo. A mí me sorprende ya sellar otro cuarto más, que sería ese que está ahí. Y ahorita les voy a mostrar el final en cómo se va a sellar lo que es el patio, ¿verdad? El corredor, perdón. ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios! Y eso es como que si arde y quema, ¿verdad? Como que arde y quema. A la misma vez. Ahí está el Danilo, ya viene para abajo. Ya dice que ayudó mucho. Y aquí vamos a sellar lo que es la parte del corredor. Y aquí viene otra lámina más. Y ahí ya se están acomodando. ¡Ay, no! Miren cómo no le da miedo a un auto. Yo estuviera temblando y solo el temblor, capaz que me caigo de ahí. Y aquí miren, este es el cuarto. Que les estaba diciendo que ya por fin ya se terminó este cuarto también. Ya toda la lámina está completada. Y Doña Blanquita dice que esta es la mejor parte, porque ahorita sí se puede ver el paisaje. Como se dieron cuenta ya, este, estaba algo un poco aquí. Ay, perdón, me voy a alejar. Estaba un poco gris, este, el paisaje. Pero de esta parte está bien clarito, está bien despejado de las nubes. Este, en cambio de aquel lado, miren qué oscuro se mira. Se mira como que sí, va a llover en esta parte de allá. Y aquí, pues, vamos a seguir. Yo sé que a ustedes les gusta que enfoquemos todo el procedimiento de las casas. Y pues aquí los estamos complaciendo, ¿verdad? Aquí está Luis ayudando para poner el techo de su casita. Él es el que la va empujando con la varita, ya que no somos tan altos, ¿verdad Luis? Sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís de que ya, 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 ya? ¿Ya? ¿Esta es la última? ¿Verdad que sí? Cuidado, cuidado. Vamos a bajarnos, si no nos dan por la cabeza. ¿Ah? Ya va a tener techo. ¡Ya tiene! No va a tener, mira, esa es la última lámina. Muy bien que sí, ¿verdad? Porque me quedo sin palabras. ¿Verdad que sí? ¿No te dan como que ganas de llorar o algo? Que ya, por fin... No, todavía no. Quería darles de gracias a todas esas personas por habernos apoyado con el techo. Ajá. Y a los que nos ayudaron con vibras. Ajá, y también para esas personas que también se pudo recaudar fondos para las paredes, ¿verdad? Sí, así. Si no fuera por ellos, si no fuera por ellos, porque le doy primeramente gracias a Dios y gracias a los sustitores, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, no hubiera llevado a cabo la casa de nosotros. Así es. Y yo miro que vos estás aquí desde la mañana dándole con todo, ¿verdad que sí? Sí, desde que empezamos a soldar. Así es. En la soldadura, la verdad que eso no se puede enfocar porque hace mucho ruido. No solamente se dieron cuenta ahorita con la lámina cuánto ruido hacía. Ya con el motor prendido y la soldadura... Hace más ruido. Ajá, hace aún más ruido que se hace imposible escucharlo. No se enfocó. Ajá, entonces eso no se enfocó. Pero Luis, la verdad que sí estaba ahí arriba. Donde miran cada costanera, cada tubo. Él estaba ahí. ¿Encima del block? ¿Cuál? Encima del block da algo de miedo. ¿Verdad que sí? Sí, si yo solo me subí en esa escalera que está ahí en la última, en el último pieba, al escalón, yo sentía que me iba para atrás. A mí sí me da miedo. Ya estando ahí arriba y sin ninguna clase de seguridad, se siente bien feo, digo yo. No, 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 se le tiene que ir. ¿Te acostumbras uno? Será, te acostumbraste. ¿Crees que le vas a entrar a la construcción? ¿Verdad que sí? Sí, vos venís bien preparado. Hasta no te vas a quemar ni el cuello con ese suéter. Y la verdad que sí hacía calor, pero vos estabas ahí con todo, ¿verdad? Sí, porque él ahorita, él como no está trabajando, se decidió ayudarle ahí al bañil a hacer lo que es la soldadura de las costaneras. Y gracias a Dios, ya se logró poner el techo. Y gracias a Dios también porque no llovió. Pero mira cómo se mira el cielo allá. Muy pronto va a caer la bendición, como decimos nosotros, porque aquí cae la lluvia, que cae es una bendición. Así es. Y gracias a los suscriptores también que nos han apoyado ahí, que aportaron sus granos de arena también ahí para lo que es el techo. Hay mil bendiciones para ellos, donde que ellos andan trabajando, que Dios me los proteja de salud. Así es. Sí, también aquí está doña Blanquita. Ya doña Blanquita. Pues sí, ya todo. ¿Verdad que sí? Ya todo tiene lámina. Ahora sí, ya todo, todo, todo. ¿Se lo imaginó así a usted? Pues la verdad... Odio, digo, usted. La verdad yo me la imaginaba tapadita ahí de lámina. Toda esa gran carta que hicieron, ¿verdad? Ajá. Y ahí siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y a esos buenos suscriptores que Dios nos ha tocado al corazón. Ahí muchas bendiciones y le agradezco bastante por todo lo que han hecho por nosotros, ¿verdad? Y por más personas también. Y ahí que Dios me los bendiga siempre y que me los tenga bien de salud. Así es. Así también yo también les quiero dar muchas gracias a todos aquellos pues que miran nuestros videos. Ya que aquí estamos, si no fuera por ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Así que muchas, muchas, muchas gracias a aquellas personas que dejan su comentario, dejan su like, se suscriben al canal, lo comparten. Muchas, muchas gracias. Se les agradece de todo corazón a todas esas personas. Y pues aquí está la familia muy contenta, viendo cómo está quedando su techo. La verdad que es algo bien lindo. ¿O no, Raúl? Sí, porque fíjate que el día de hoy ya están poniendo el techo, ¿verdad? Y ya seña de que Doña Blanca ya poco le falta para que se empiece a mudar a esa carta porque ya dijo que se iba a pasar así, sin tener ventanas ni puertas. Y pues qué bien, ¿verdad? Si ella quiere dar uso a su casa desde ya, pues. Y esta es su casa, Doña Blanca. ¿Ahora quién somos nosotros para impedirlo? Pues si, nadie. Si esta es su casa. Doña Blanca, ella puede habitar su casa ya que tiene techo. Puede habitarla como ella quiera, ¿verdad? Ya, ahora cuando ya se reúna el dinero y el fondo para el piso, ya. Tocaría que mudarse otra vez, tenía la cantidad de lámina, pero sería unos dos días, ¿verdad? Porque el piso en dos días ya está totalmente seco. ¿En dos días ya está seco? Pero ya cuando se empieza a echar ya lleva bastante tiempo, ya porque como son varios cuartos, ahí sí. Supongamos, ahorita que nos vamos a mudar, ahorita que no hay piso, no hay papel, no hay ventanas, ya ahí primero Dios, gracias a los suscriptores que nos están apoyando, primeramente Dios se van a recaudar vanos para el piso y ya después, muy pronto, se va a estar echando piso. Así es, y ahí es donde se va a mostrar la fuerza de todos, haciendo la mezcla. ¿Va a ser tu primera mezcla grande? ¿Verdad que sí? Y sí, dicen que sí, esto sí va a ser grande. Y pues ya ahí le voy con toda la actitud y pues a darle, ¿verdad? Sí, el trabajo no para. Así es, el trabajo no para. Y pues ya como se pueden dar cuenta, cada cuarto tiene una ventana. Y el baño también tiene una pequeña ventanita para que le dé este aire, ¿verdad? Para que el olor no se quede ahí. Aquí continuamos, ya se está finalizando el último proceso que es lo del techo, ¿verdad? El último proceso es este, ¿cómo se dice? La atornadura. Atornillada. La atornillada de las láminas. Y eso para qué se hace, para que el viento o la lluvia o lo que sea no las levante, ¿verdad? Así es. Están bien aseguradas, bien puestas, techo seguro y privacidad. Así es. Como les había comentado también, ¿verdad? Que se iban a arreglar bien las láminas porque ya ahorita lo que era solero ya poquito quedó. A como estaba, como dijo Morelia, que así iba a quedar, aclaramos también que no se iba a quedar así. Porque ya están bien ordenadas y atornilladas porque está el trastrape. Y va a quedar bien calidad y como lo pueden ver ya quedó bien calidad. Así es, Esteban. También estoy bien agradecido con los Morelia porque nos vino a apoyar sobre lo que es la pasada de las láminas. Cuando estaba el albañil para poder poner el techo. Cuando andan y que ahí estoy, como decimos siempre, si lo vuelvo a repetir, quieran agradecido con los Morelia. Así es. Bueno, entonces vamos a ir a ver ahí arriba a ver cómo quedaron. Bueno, y pues por ahí ya están atornillando lo que es la lámina, ¿verdad? No me acerco mucho por motivos de que me está ocupando las escaleras. Y si me subo, puedo mover lo que es la lámina, ¿verdad? Entonces arruinaría lo que es el trabajo. Entonces por ahí como ustedes pueden ver, ahí están atornillando. Y pues yo creo que vamos a agradecer en un momento a las personas que han apoyado para este techo, ¿verdad? Bienvenidos a mi casita. Ahora sí ya está con techo completo. Así es. Pues la verdad ahorita nos sentimos aquí de Sonoma, veamos que es un sueño que se ha logrado. Porque nosotros aún andábamos con ese sueño, pero como no teníamos fondo, ¿verdad? Por la situación que estábamos pasando, ¿verdad? Y gracias a los que nos han apoyado ya se logró, ya se llevó a cabo lo que es la casa con techo, ¿verdad? Y estoy bien feliz. Así es. Pues aquí está Doña Blanquita y el team ya mirando lo que es la penalización de su casita. Y pues nosotros aquí nos vamos a quedar asegurándonos que cada lámina, cada pedazo de lámina, esté asegurada para que ellos puedan tener un techo seguro, ¿verdad? Pues aquí los dejamos con este video. Y ahí ustedes van a ver más adelante que va a proceder el siguiente paso para esta linda familia. Así que hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.